En este vídeo vamos a ver los básicos del manejo de datos en R y este concepto del Tidy Data que ha hecho fortuna últimamente en inglés y que podríamos traducir como datos limpios o datos ordenados. El vídeo original fue grabado en inglés por Alex Thompson y esta es su traducción al español. Bien, en este vídeo vamos a ver cómo cuando se acabe el vídeo usted debería ser capaz de comprender las reglas de los datos ordenados del Tidy Data, distinguir lo que distingue un buen nombre de columna de un mal nombre de columna y finalmente después de la sesión habrá un libro de trabajo en el sitio web del curso que explorará algunos de los aspectos más técnicos del código R y que podrán ser útiles en la limpieza de datos de R y que le servirán para experimentar, para probar y para avanzar y para conocer mejor cómo funcionan estas cosas en R. Bien, vamos a ver los principios de la ordenación y la limpieza de los datos. Los científicos de datos dedican hasta el 80% del tiempo a la limpieza de datos y solo el 20% de su tiempo a la análisis de datos reales. Si usted alguna vez ha tenido que enfrentarse a los datos, seguro que ha dedicado mucho tiempo a ponerlos en forma y de manera que estén preparados para el análisis. Y después el tiempo que uno dedica al análisis ya es mucho menor porque ha dedicado mucho tiempo a ponerlo bien. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Los datos rara vez son perfectos desde el principio, incluso si se obtienen de otros lugares. Siempre tienen imperfecciones, siempre se tienen que limpiar, siempre se tienen que reformatear. En los vídeos dedicados al control y al aseguramiento de la calidad ya se vio cómo de importante es esto y cómo de importante es poner las medidas para que cuando obtengamos los datos este proceso sea lo más corto posible y lo más fácil posible. Y también damos las indicaciones en el control de calidad de qué pasos había que dar para una vez tenemos los datos, tenerlos limpios y ordenados. Bien, parte del proceso de limpieza puede ser más fácil de hacer en Excel y esto es así. A veces Excel es muy bueno para hacer algunas cosas de mirar los datos, limpiarlos, pero hay algunas cosas que se hacen mejor en R. Y en este módulo y en este vídeo lo que vamos a centrarnos es cómo hacer algunas de las cosas que son realmente fundamentales en R porque es la mejor opción de software. Es mejor hacerlo en R que en Excel o en otros formatos. La limpieza de datos puede ser un aspecto tedioso, aburrido, repetitivo, que pensamos que no nos lleva a ningún sitio, pero en última instancia es crucial para el flujo de trabajo porque de tener unos datos buenos, limpios, ordenados, depende que el análisis después nos lleve a resultados que son aprovechables y que la información que nos proporciona sea consistente. El producto final del proceso de limpieza de datos siempre será lo que podríamos llamar datos limpios o datos ordenados y que en inglés es este concepto del tidy data. ¿Qué es el tidy data? ¿Qué son estos datos limpios? El tidy data es un concepto que ha sido elaborado no hace demasiados años por el famoso desarrollador de R, Hadley Wickham. Proporciona un conjunto de pautas para la organización de sus datos. Y en el libro podemos leer cómo los conjuntos de datos limpios proporcionan una forma estandarizada de vincular la estructura de un conjunto de datos, su diseño físico, con su semántica, su significado. La estructura es la forma de los datos, cómo están estructurados los datos y la semántica es qué quieren decir estos datos, el significado de un conjunto de datos, qué información nos aporta. Son las colecciones de valores organizados en variables y observaciones. Bien, ¿cuáles son las reglas básicas de los datos limpios, de los datos ordenados? La primera es que cada variable ocupa una columna y esto es bidireccional. Cada variable es una columna y cada columna es una sola variable. Cada observación es una fila. Y, de nuevo, esto es bidireccional y cada fila es una sola observación. Y, finalmente, en cada celda tenemos un valor único, un solo pedazo de información. No se combinan varios pedazos de información en un solo valor, sino que tenemos un solo valor. Un solo pedazo de información. Vamos a ver algunos ejemplos, cinco, de los casos más habituales, los problemas más comunes en los datos que no son limpios, los datos desordenados, lo que en inglés llaman messy data. El primer ejemplo o primer problema común de datos desordenados a evitarse es el que vemos en esta tabla de aquí. Esta tabla es muy útil para presentaciones, es muy útil para reportes, es muy útil para enseñar los resultados, pero es muy poco útil a la hora de mantener un conjunto de datos limpios y ordenados. En esta tabla vemos que es una tabla en la que las filas son las religiones, las diferentes religiones a las que los respondientes se adherían, o manifestaban que pertencían, y en las columnas tenemos los ingresos en forma de rango. Aquí tenemos menos de 10.000 dólares anuales, entre 10.000 y 20.000, entre 20.000 y 30.000, entre 30.000 y 40.000, entre 40.000 y 50.000, etc. Y aquí en las filas, pues agnóstico, ateo, budista, católico, no lo sé, evangelista, etc. Esto es solo un pedacito. Este problema lo tenemos cuando los datos están diseñados para presentación y no están presentados para análisis. Y este es un problema. Esto sería muchísimo mejor que tuviéramos los respondientes y que cada fila fuera una sola observación, una sola persona que responde a la encuesta, y tuviéramos una columna para su religión y una columna para sus ingresos. Y aquí la podríamos tener en formato de rangos, es decir, categorizada, o lo podríamos tener el verdadero valor. Pero la idea es que esto de aquí puede ser útil para presentar, pero no es útil para los análisis que querríamos hacer con estos datos. El segundo problema lo vemos en esta tablita de aquí, en el que tenemos que varios pedacitos de información están contenidos en una sola columna. Aquí vemos el año y aquí vemos en esta columna de aquí, el primer pedacito nos da el sexo de la persona que responde, y puede ser M por masculino y F por femenino, y lo siguiente es la edad o el rango de edades entre 0 y 14. Entonces esta persona en el año 1996 es un hombre que estaba entre 0 y 14, esta en el año 1996 era un hombre entre 15 y 24, esta entre 25 y 34, entre 35 y 44, etc. Eso también es un resumen, vemos que aquí es una tabla, tenemos 0 respondientes que son hombres entre 0 y 14, 0 respondientes que son hombres entre 15 y 24, tenemos 4 hombres entre 35 y 44, 1 hombre entre 45 y 54 años. Bueno, de nuevo vemos que esta columna de aquí contiene dos informaciones, sino el sexo y la edad en el rango. No es tan importante aquí que la edad esté en el rango, porque a lo mejor esto es lo que nos interesa, pero sí que es importante el hecho de que se combinan dos pedazos de información en un solo valor. Y esto no sigue los principios de los datos ordenados, del tiny data, en el que sabíamos que cada fila era una observación, cada columna era una variable y cada celda era un solo pedazo de información. En el tercer ejemplo vamos a ver, es el que representaría esta tabla, vamos a ver qué nos dice. Aquí tenemos distintos datos meteorológicos, climáticos, en los que aquí tenemos el año, aquí tenemos el mes, aquí tenemos el elemento que puede ser tanto la temperatura máxima como la temperatura mínima, temperatura máxima, mínima, máxima mínima, y aquí tenemos los días del mes, este es el día 1, este es el día 2, este es el día 3, y seguiría el día 4, y por lo tanto en esta celda aquí tendríamos la temperatura máxima del día 1 del mes 1, enero de 2010. En esta tendríamos el día 2 del mes 1, enero de 2010. En esta tendríamos los datos de febrero, la temperatura máxima y mínima, etc. Bueno, aquí tenemos muchos problemas. El primero es que cada fila no es una observación. Aquí tenemos la información para temperaturas máximas y aquí tenemos informaciones para temperaturas mínimas. Estamos combinando cosas que son fundamentalmente distintas. Tenemos columnas, pero ya sabemos que los meses no todos tienen el mismo número de días. Por ejemplo, en el mes de febrero estamos seguros que las columnas del día 31, el día 30 y posiblemente el día 29, excepto en algunos casos, no vamos a tener datos. Entonces, esto ya sería que no, que esta estructura de datos seguramente no es la mejor. La mejor estructura de datos sería si tuviéramos cada fila fuera un día y tuviéramos la información de la ID, del día, perdón, del mes, del año, perdón, del año, del mes, del día, día 1, 2, 3, etc. Del mes, y aquí la temperatura máxima y aquí la temperatura mínima. Y de esta manera tendríamos los datos en formato largo, estaría mucho más largo, tendríamos muchas más filas, tendríamos muchas menos columnas y estarían ordenados. Algunos de los ejemplos que hemos visto aquí refieren a algo que veremos, o que se verá en otro vídeo, que se refiere a los datos largos y los datos cortos. Hay muchas formas de organizar los datos en los que tenemos una estructura más corta en filas y más larga en columnas, tenemos más columnas, y en los datos largos en los que tenemos muchas filas y pocas columnas. En este caso, los datos estarían ordenados si tuviéramos los datos en formato largo, en el que cada fila fuera un día y cada columna, tuviéramos unas cuantas columnas de identificación del día, y la temperatura máxima y la temperatura mínima. En este ejemplo hemos visto que las variables se almacenan tanto en filas como en columnas. La temperatura máxima, temperatura mínima, por ejemplo, las tenemos organizadas en filas, pero también en columnas, y esto no es lo ideal. Bien, hemos dicho que había cinco casos, vamos a ver el cuarto. El cuarto es cuando tenemos múltiples tipos de unidades de observación que se almacenan en la misma tabla. Esto nos pasa a menudo, esto tiene que ver con los datos relacionales. Tenemos conjuntos de datos a distintos niveles. En el ejemplo de la tabla que tenemos aquí, tendríamos a nivel de la persona que responde, o a nivel de hogar, tenemos una serie de datos identificativos en el que tenemos el nombre del que responde, su edad, su sexo, el número de parcelas de las que dispone. Pero después tenemos información al nivel de parcela, y para cada una de estas parcelas, pues tenemos el área de la parcela, cuál es el cultivo principal de la parcela, cuál fue la producción en la última cosecha, etc. Pues aquí estamos combinando, y vemos que, claro, cada fila combina cosas distintas. Por ejemplo, aquí tenemos un mar y tenemos dos veces su edad y su sexo y el número de parcelas, porque esto pertenece a otro nivel, mientras estos datos de aquí los tenemos una sola vez. Nelly, por ejemplo, no tiene parcelas, tiene cero parcelas, y entonces aquí tenemos vacío, por lo tanto, toda esta información no hace falta. Lo mejor en este caso sería tener los datos separados en dos tablas, que a lo mejor en algún momento los tenemos que unir para obtener un valor en concreto, esto es posible, pero para guardar nuestros datos, para almacenar nuestros datos, y para tenerlos como referencia es mejor guardarlos en dos tablas. En una tabla en la que solo tengamos los datos de la persona que responde, y aquí cada fila corresponde realmente a una observación, y después tener los datos por parcela, a nivel de parcela. Y aquí necesitamos algo que nos enlace, que nos linke, que nos una, digamos, las dos tablas que nos permita llegar a esta primera tabla donde está todo, si quisiéramos este tipo de información. En esta tabla de aquí, pues tenemos, está a nivel de parcela, tenemos una fila por parcela, y tenemos el área, el cultivo, la producción, etc. Por lo tanto, cuando tenemos los datos a distintos niveles, es mejor tener una tabla para cada uno de los niveles. En vídeos posteriores veremos cómo tratar esto de las tablas a distintos niveles. Finalmente, y seguramente este es el ejemplo, es el caso menos dramático, es cuando tenemos que una unidad de observación se almacena en diferentes sitios. Tenemos la información almacenada en diferentes sitios, y esto es redundante y es desordenado porque no sabemos dónde tenemos que ir a buscarla. Entonces, cuando tenemos un pedazo de información, este pedazo de información tiene que estar en la tabla, pero básicamente en una sola tabla. No es necesario, pero tampoco es bueno ni deseable tener esta información repartida en múltiples tablas. Bien, vistas las características de los datos limpios y ordenados y algunas de las características o los problemas comunes de los datos no limpios y no ordenados, pasemos a ver cómo estamos empezando a organizar nuestros datos en nuestros ficheros. Y vamos a ver cuáles serían unas buenas pautas para tener los nombres que identifican las variables en las columnas. Una componente importante para tener unos datos limpios, pero además unos datos que sean efectivos y que sea posible extraer la información rápidamente y de manera eficaz, es asegurarse que los nombres de las variables sean efectivos. Y para ello, el nombre de la variable debe contener la información que nos permita identificar cuál es el contenido, cuál es la información que contiene esa variable. Vamos a ver algunos ejemplos de cosas a hacer o no hacer. Vamos a ver cómo sería fácil codificar. Los datos tienen que reflejar, o el nombre de la columna tiene que reflejar los datos que se almacenan. Por ejemplo, área-ha nos da una información clara de que esta columna va a contener el área expresada en hectáreas. Altura, la altura de probablemente una persona, el peso, la edad, el nivel de educación, etc. Todo esto serían nombres buenos de variable. En cambio, v1, v2, v3 no son buenos nombres de variable, porque esto, ahora quizá cuando lo ponemos es posible que sepamos lo que es, pero al cabo de un tiempo seguro que nos hemos olvidado y tenemos que imaginarlo o ir a los datos originales o preguntar. No es efectivo guardar las columnas con nombres que no vamos a entender lo que son al cabo de un tiempo. Es importante ser preciso, describir con precisión la información contenida en la variable sin ser repetitivo. Por ejemplo, si tenemos una tabla en que toda la información se refiere a las parcelas y tenemos el área de la parcela, el cultivo de la parcela, la producción de la parcela, el fertilizante o las semillas que se gastaron en esa parcela, los costes asociados a esa parcela. No hace falta ir repitiendo parcela, 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 parcela en todas las columnas, porque ya sabemos que todos estos datos se refieren a la parcela. Quizá hay que nombrar correctamente el fichero, pero después, o la tabla, pero después podemos ser precisos sin necesidad de ser repetitivos. Área, cultivo, producción, semillas, etc. Los nombres tienen que ni ser extraordinariamente cortos, que no nos den ningún tipo de información, ni demasiado largos, que sean difíciles de usar y que nos ocupen demasiado, además, y que no los veamos muchas veces. Si alguno de ustedes alguna vez ha trabajado datos de Cobo Toolbooks y los ha bajado en una determinada configuración de los datos, verá que los datos vienen con la sección barra, subsección, barra, número de pregunta, barra, título de la pregunta, y tenemos una cosa larguísima que además es muy repetitiva, porque en la sección tenemos muchos datos, muchas columnas de la misma sección y varias preguntas de la misma subsección. Todo esto hay que evitarlo. Por lo tanto, nombres que contengan toda la información necesaria, pero que sean lo más cortos y sintéticos posible. no es una buena política área, guión bajo, de, guión bajo, parcela, guión bajo, en, guión bajo, hectáreas. Mucho mejor, como habíamos visto, área, guión bajo, ha, y esto nos da exactamente la misma información y es muchísimo más sintético, muchísimo más corto y es muchísimo mejor. Los datos solemos almacenarlos en Excel y después los leemos en algún software que nos permite hacer los análisis. Estos softwares no siempre, y Excel tampoco siempre, admiten todo tipo de caracteres o están contentos, digamos, con cualquier tipo de caracteres. Tenemos que evitar, tenemos que, o sea, lo ideal es limitarse a utilizar letras y mejor si las letras son siempre minúsculas, la corriente ahora que promueve, ciencia de datos que promueve que los nombres de las variables estén en letras minúsculas, números unidos por guiones bajos o por puntos, pero ya está. No acentos, esto es un problema porque no todos los programas, por ejemplo, R entiende los acentos y esto los convierte en símbolos que no son los que esperábamos, ni dólares, ni apóstrofes, ni guiones altos, ni cosas de este tipo. Por lo tanto, limitarnos a letras minúsculas, números y separar palabras con guiones bajos y tampoco espacios, espacios en blanco también es un problema. Y ser consistente, usar estándares consistentes, por ejemplo, en datos longitudinales en que tenemos medidas tomadas a lo largo de diferentes momentos en el tiempo, podemos mantener un patrón como medida guión bajo tiempo, por ejemplo, costos guión bajo 2019, costos guión bajo 2020. no es necesario que sea exactamente así, puede ser un punto, podría ser el año antes del nombre de la información, digamos, de la medida, pero sí que es bueno mantener el criterio y ser consistentes con el estándar que utiliza. Y, bueno, tienen a su disposición una serie de enlaces que les van a llevar a recursos interesantes en formato de vídeo o de libros y publicaciones tanto sobre temas de datos ordenados como de nombres de columnas. Y con esto acabamos el vídeo. Muchísimas gracias. Gracias.